Bueno vamos ahora a la parte central Que en esta va a decir But now there's nowhere En nowhere voy a hacer sol menor séptimo Que sería sol menor quitándole este dedito But now there's nowhere I hide Since you push my love aside En aside voy a hacer do séptimo E inmediatamente voy a hacer un do con quinta disminuida Que sería este Como les decía vienen los diagramas Para no perder tiempo explicando acordes Vienen los diagramas aquí en la descripción Para que los chequen Y bueno entonces va a ser muy rápido este cambio De do séptimo a do con quinta aumentada Sería but now there's nowhere I hide Since you push my love aside I'm out En out va a ser fa mayor I'm out My head En head va a ser fa séptimo mayor Y luego en hopelessly va a ser do disminuido Hopelessly the boat En the boat Vamos a dejar estos dos dedos del do disminuido Y los voy a llevar al tercer traste Y ahí voy a poner Este Los que le faltan en el diagrama Ven el diagrama Para que vean como se hace En este diagrama De este acorde No se tiene que tocar Ni primera ni sexta Es nomás darle en medio Les digo porque es más fácil De este acorde Este Solamente deslizar estos dos aquí Y ya nada más poner estos Que quitar todo el acorde Quitarlo todo Y volverlo a hacer Es más difícil Entonces Ya que tengo el do disminuido Nada más Lo Lo adelanto Al tercer traste Y pongo estos dos Si Y en U Voy a hacer Un sol menor Les repito esa parte Para que vean como es Por eso me adelanté Con los acordes Sería Sería There's nowhere I hide Since you push my love inside I'm out My head Hopelessly devoted to you Si Lo toco todavía más lento Desde el principio Que sería But now There's nowhere I hide Since you push my love inside I'm out My head Hopelessly devoted to you In the boat Voy a hacer Do mayor Y luego voy a hacer Un re menor To you Terminando you Voy a hacer Un fa Con quinta aumentada Que sería este Fa más cinco Después de este fa más cinco Voy a hacer Un re menor Con bajo En do Era este El que les decía Si Luego voy a hacer Un re menor Con bajo En si Que lo que tendría que hacer Es quitar este dedo El dedo medio Poner aquí El dedo anular Este dedo anular Lo pongo aquí Y el dedo medio Lo subo Al segundo traste Quinta cuerda Y este sería Un re menor Con bajo En si Y luego haría Un sol Mayor Pongo de igual Todos los acordes Para que vean Sería Do mayor Re menor Fa más cinco Fa Re menor Con bajo En do Re menor Con bajo En si Y sol mayor Ahora Vamos a esa parte Que sería Hopelessly Devoted To you I'm hopelessly Devoted To you Hasta ahí Y luego Sería Hopeless Un sol menor Séptimo Hopelessly Devoted En vood Do mayor En vood Do mayor En tet Voy a hacer Un sol disminuido Y después Un re menor Y luego ya dice To you Y ya regreso A la Que sería Hopelessly Devoted To you Repito toda la estrofa Completa Para que vean Cómo sería Mucho más lento Todo Sería But now There's no Where I hide Since you push My love inside I'm out My head Hopelessly Devoted To you Hopelessly Devoted To you Hopelessly Devoted To you Y bueno Aquí Repite otra vez La estrofa La que sería La letra La repite La segunda parte Sería La segunda parte De la estrofa Con los mismos acordes Solo que cambia la letra Que sería My heart My heart Is saying Fools Forgetting My heart Is saying Don't let go Hold on To the end That's what I intend To do I'm hopelessly Devoted To you Sería Todo eso En la parte Esta final Hopelessly Devoted Es un poco Rápido Pero así es Sería I'm hopelessly Devoted I'm hopelessly Devoted To you Y bueno Va a ir exactamente Lo mismo Que en la parte Central Que sería But now There's nowhere I hide Since you push My love inside I'm not My head Hopelessly Devoted To you Hopelessly Devoted To you Hopelessly Devoted Aquí es donde El final cambia Hopelessly Devoted En Hop Va a ser Sol menor séptimo En Devoted Va a ser El sol disminuido Se brinca El do mayor Y luego va a ser Un si bemol menor O la sostenido menor Y luego va a ser Un fa mayor Sería Hopelessly Devoted To you Si Ese sería el final Las partes son iguales Este Hay partes muy difíciles Y se les hace muy complicado Pues díganme Voy a hacer una versión En el siguiente video Donde la toque toda Completamente Mucho más lenta Este Voy a tratar de no equivocarme Para que Tengan una versión Donde la puedan ensayar Con todos los Los acordes Muy lento Sale Este Si les gustó el video Pues denle like Si quieren apoyarme Con mi canal Suscríbanse Si tienen alguna canción Que les gustaría saber Los acordes Este Pues Con todo gusto Sugírenmela Y este Y trabajaré en ella No pretendo tener La verdad en los acordes Solo muestro Lo que yo saco Algunas personas No les gusta Ni modo No somos monedita de oro Para caerles a todos bien Pero si alguien Este Tiene alguna canción Que la quisiera Pues Estamos a sus órdenes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video